Este martes continúa en la Cámara de Representantes la discusión de la reforma a la salud. Se espera que el proyecto avance. Nuevamente la Comisión Séptima de la Cámara será escenario para debatir la reforma a la salud. Esta vez el turno es para la coalición de gobierno. Hemos estado analizando más de 326 proposiciones, así habíamos dicho después de radicar una ponencia mayoritaria, que los ajustes van a ser por vía de proposiciones y así lo hemos hecho. Hemos incluido muchos aspectos que nos han planteado no solamente los partidos de la U, conservadores, sino también de otras bancadas, congresistas de otras comisiones. Creo que avanzamos en muy buen tono en ese ejercicio y bueno, mañana esperamos sustentar la ponencia positiva. Los partidos políticos esperan que se dé tránsito a esta iniciativa. Tanto del partido conservador y de la U hemos motivado que se realicen algunas reuniones para tratar de que se incluya lo que pretenden los partidos. Debo decirle que el ministerio avanzó en una reunión que sostuvimos el pasado viernes, donde se incluyeron temas importantes. Los liberales esperan que le sean incluidas las líneas rojas que llaman. Nosotros apoyamos una reforma a la salud. Todos estamos de acuerdo que hay que reformar el sistema, pero hay que tener en cuenta unos puntos que nos preocupan y que lo que van a hacer es no mejorar el sistema, sino lo van a empeorar. Los de la oposición tienen reparos. Vemos que se había pospuesto el debate, que en teoría debió haberse continuado el jueves pasado, porque el gobierno siguió presionando, siguió chantajeando burocráticamente al partido de la U, al partido liberal y al partido conservador. En la Cámara están dadas las condiciones. Se ha venido tejiendo de manera muy cuidadosa el acuerdo final respecto al proyecto de salud definitivo. Esperamos que esta semana se apruebe la ponencia positiva y el articulado. Es decir, que en dos semanas estaríamos aprobando la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara. Reforma a la salud que espera ver la luz al final del túnel en su primer debate.